Estamos aquí en la sede del PRI nacional, donde se acaba de terminar la asamblea para que nos das ahí una... ...de la asamblea nacional, la 23 del PRI. ¿Cómo va esta asamblea? ¿Qué antecedentes se sienta para 2024? Pues siempre convocar desde la unidad a las diferentes expresiones dentro del PRI nos va a fortalecer, ¿no? Entonces justamente es eso, es hacer un llamado al rumbo que está teniendo el país, pero desde la autorreflexión, la autocrítica, para seguir siendo la opción para gobernar este país. En 2024. Así es. El PRI se refirma. Dios los bendiga.